¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 4. Ese desafío nos va a decir, ocultate en hierba alta por 10 segundos. En este nuevo capítulo, metieron zonas donde hay una hierba bastante alta y vamos a enseñarles esas ubicaciones, así que vamos con el intro. Para poder hacer este desafío, como ven, en esta zona del mapa hay bastante hierba alta. Las vamos a poder ver desde arriba, son estos pedazos de hierba alta que se ven así. Este verdecito más claro, todas estas son zonas donde hay hierba alta. En el mapa los vamos a poder ubicar cerca del santuario y entre el clarín, esos lugares. Para poder hacer esto, simplemente tenemos que estar ahí 10 segundos, entonces vamos a hacer ese desafío rápido. Vamos a venir aquí, la hierba alta es aquí. Vamos a esconder unos cuantos segunditos, ahí está, ya empezará el tiempo. Y listo, con eso ya tendremos otro desafío completado. Bastante rápido y sencillo esa ubicación. Les pienso dejar el video por acá, sé que es un desafío bastante rápido, pero bueno, ya conseguimos esa deliciosa XP. Espero este video les haya gustado y saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que sepan hacer esos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.